Dos años y ocho meses tenía él cuando iniciamos a Fundavis. Algo que él no hacía solo era pararse o sentarse, no había forma de sentarlo. Al principio pues logró ya establecer su cuello. Yo miraba que él iba reaccionando más, él ya estaba más activo. Ya al sentarse ya lo podía sentar solo en la mesa y empezó a comer ya solo. Yo había visto un par de ocasiones Teletón y mi expresión hacia los niños que vi en algunas ocasiones era de lástima. No sabía qué significaba tener un niño especial. Y cuando miro mi perspectiva hacia las personas con discapacidad cambió. Porque yo dije, cada persona que está en una silla o en un andador o en un aparato son años de terapia. Hay mucha gente detrás. Yo decía, cómo es posible que antes vivía sumergida en un mundo diferente. Y ahora vengo a conocer otro mundo muy distinto.